3, 2, 1 Y ahora, Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minutos El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos fanaticados Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa de todos los sábados ¿A quién le dio un ataque por ahí? Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minutos, señoras y señores Buenas tardes, buen fin de semana Buenos días, Bompi Saludos a todos, buenas tardes Wow, lo que pasa tras bastidores, la gente no lo sabe Pero es que nos da unas gracias Hoy contamos con Fernando en los controles Buenas tardes, el gran Fernando aquí Oye, tenemos una gran celebridad en el día de hoy Así es que, oye ¿Por qué le hago un ataque al día con el hombre? Estamos Chacha, dale, dale ¡Hueva! O sea que me pareció, ¿sabes el día ese cuando se acaba lo que es el año? Que baja la bola de Nueva York Pues aparentemente llegó el tiempo cero Y nadie dijo, nadie celebró ¡Dale! 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 ¡Dale cero! ¡Dale! ¡El nuevo año llegó! ¡Dale! ¡Oh my God! ¡Ese es Luis! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días, Luis Felipe! ¿Cómo está? Aquí bregando ¡Hey! ¡Bregando con los locos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh my God! ¡I'm gonna kill him! ¡Hey! ¿Qué tal, Carl? ¡Oh! ¡Perdón, perdón, Bombi! ¡Con las locas! ¿Verdad? ¡Sí, ajá! Carl Weisinger ¿Qué tal, Carl? Ok, señoras y señores Buenas tardes Buenas tardes En este sábado tan espectacular ¿Verdad que sí? Dándole las gracias A nuestro público Que sábado tras sábado ¿Verdad que sí? Se ponen en sintonía Con nosotros Y a ti te toca ahora En inglés Porque Carl Weisinger Oh, I said Carl I want to thank everybody Who supports the show Every Saturday And they take A little bit of their time To listen to us But I want to thank everybody Sometimes they don't understand But they're still there with us Of course That's what counts Of course And that's Carl Weisinger Always there Always watching The man, the myth, the legend Ok Bueno, y ahorita Cuando Después de los comerciales Pues vamos a enviarle Un saludito A toda esa gente Que están conectados ahí Después de los comerciales Un saludito Oh, no, no, no Porque, porque, porque After the break Sí, claro que sí After the break Bueno, en el día de hoy Vamos a hablar De lo que pasa En el Orlando Speedway Vamos a hablar Un poquito De lo que está pasando Ya en el Jamborí Les tengo Bastante Vamos a hablar De ciertos Crash Que hay por ahí Que Luis Felipe Los tiene por ahí Para que el público Disfrute Vamos a hablar De nuestro Freak Out Car Show Y mucho Pero que mucho Más Y hoy estamos Súper contentos Porque tenemos a Fernando Aquí en los contratos Gracias, gracias Gracias Ok, Fernando Parece que vivo En este mes de radio Creo yo Ave María Que sí, ¿verdad que sí? Tú no tienes días libres Por la madre que sí Él no tiene días libres Está de lunes A viernes Y luego sábado Hoy lo hice Porque mi hijo Estaba haciendo un evento En Orlando En un video Papi, tranquilo Yo te curo tu tiempo En la radio Eso es lo bueno De contar Padre e hijos Que sepan hacer Los controles De la emisora O lo malo En mi caso Porque ahora me obliga A hacerlo yo Bueno, señoras y señores Vamos a un corte comercial Y regresamos En unos minutos No lo quites Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Hey Estudiar es la clave Del éxito Para estudiar Mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica Con fuel injection Megtech Institute Te puede ayudar Para más información 407 888 1111 1-407-888-1111 O en la web MTIFL.com Megtech Institute Tiene horarios Diburros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail La OIT Megtech Institute Delirium Motorsports Número 1 En el 1000 Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321 2866641 Somos especialistas En instalación Y programación De computadoras Bus controles Mecánica racing Fabricación Engine assembly Combinación Y montura De sistemas Turbo Intake manifold Fuel rails Además Winding harness Contamos con más De 20 años De experiencia Únete al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el 1000 Google Road Winter Haven En Florida Teléfono 321 2866641 321 2866641 Se te pinchó una llanta Tiene la goma Gastá Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros Y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo De aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de goma Si de goma Y aros se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance Y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 Old Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive For full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminio En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carrera Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos Realidad En Freddy's Race Cars Además contamos Con el servicio De Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 en Kissimmee 856-2007-911 Lechonera La Jibarita Donde la comida Y la familia Se unen En un solo lugar La mejor comida latina La encuentras En la lechonera La Jibarita Con deliciosos combos De lunes a viernes Cuarto de pollo O pollo fricace Dos acompañantes 4.95 Y el combo de la semana El delicioso lechón al carbón O medio pollo Con tres acompañantes 9.50 Abiertos Los 7 días De la semana Recuerda que estamos Bajo nueva administración Y tenemos música en vivo Fines de semana Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard Con teléfono 407-757-0600 Lechonera La Jibarita Father and Sons Auto Repair and Towing Service En el 1241 West Memorial Boulevard En Lakeland, Florida Es tu centro de servicios Preventivos y de reparación Para autos americanos E importados Flush de coolant Cambio de aceite y filtro Cambio de aceite de transmisión Diagnóstico de luz De check engine Prendida Venta de gomas nuevas Y usadas De todos los tamaños Montura Balance de gomas Y alineamiento Se reparan aire acondicionado Heater Frenos Transmisiones automáticas Y motores Todo esto y mucho más En Father and Sons Auto Repair en Lakeland Teléfono 863-682-2791 Eso es 863-682-2791 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y turrino.com Oh my God Buenas tardes Buenas tardes Estamos de Estamos de vuelta Bombi ¿Y qué? ¿Cómo te fue la semana? No tan bien ¿Qué pasó? Aún en dolor Oh, bueno Estás mejor No, no es mejor Ok, bueno Vamos a hablar de algo Sí, sí Vamos a hablar de raciornos Vamos a hablar de raciornos Olvete de mí Saludos a todos Bueno, queremos Bueno, queremos enviarle Un saludito Un saludito Primeramente A Junior Tires Junior Tires ¿Quién lo conoce a Junior Tires? El hombre de la goma ¿Lo conoces? El hombre de goma ¿Lo conoces? Sí Bueno, déjame decirte Allí Fernando lo conoce Oye Fernando ¿Has pasado por allí por Junior Tires? Hace como Parlevención atrás Sí, estaba comiendo la goma Fíjate que ahora tiene Ahora tiene Una localización Especialmente Bajo aire Sí Waiting area Todo Tremendo Y Expandió ¿Verdad? Y se ve muy chévere El sitio Así que Recomendamos Que pasen por ahí Que él cambia las gomas En aire acondicionado No, bueno Pero casi La gente Mientras Esperan He has a waiting area A nice waiting area Exactamente Mientras la gente espera Ah, no Si fuera negocio O aire acondicionado Yo cambio las gomas En aire acondicionado Aunque la gente Se quede afuera Bueno Eso Déjame decirte Que en un futuro Vamos a ver eso mismo Pero esto es un taller más ¿Verdad? Es que si abre la puerta Se va el aire Si Si abre la puerta Cambias tu Ya Cambias tu goma Al natural Ay Dios mío Cada vez que dicen eso Que se va el aire Cuando abres la puerta Yo me imagino Lo que es un aire Caminando Por la puerta Va y se voy Va y ayuda Me quito Usted no sirven Pasa siempre Eso siempre pasa Tú te imaginas Mira Cuidado que se va el aire Luis That happened this morning Right Tienes patitas Tienes patitas Mira me brincó Esto Me sacó Me sacó El Facebook Me sacó Completo De ahí Y se fueron Toda mi gente Bueno Rapidito Me votaron De Facebook Bien Saludos Ok Walo Camaro Copo Saludos Dice Walo Ya estamos En Indianapolis Raceway Park Para Las US National Un aplauso Para Walo Ok Están por allí También Walo Dice temprano Para coger Un buen sitio Por una semana Eso es así Cuando Walo Se va para allá Él está una semana Hay que llegar temprano Porque uno llega tarde De los sitios No hay hoteles No hay donde no parquearse Tienes que coger espacio Dice mira Drag Racing Martínez Saludos Buenas tardes Es Rolito Rolito ¿Cómo estamos Rolito? Hace tiempo que no lo vemos ¿Verdad? Espero que esté bien Y su familia Y el proyecto Que tiene una estalia Allá atrás Dice bueno Cuando Rolito Saca ese gran proyecto Que pase por ahí Ok Bueno Saluditos ¿Tú tienes saluditos por ahí? Yo tengo aquí al Jerry Lucy Mal Chapita Chano Martín Espero que Martín Y la familia esté bien Y este El equipo de Fondón A Pepe Loco Al Team Nazi Y este A Junsi Ok Saludos a todos Vamos a hablar un poquito Ahora Dice ahí Drag Racing Martínez Dice hay cambios Cambios en la máquina ¿Viste? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si sale esa gran máquina Este fin de semana Señoras y señores Se presenta El evento ¿Verdad? Más grande En Australia Y se llama El Jamborí Se llama El Jamborí Jamborí Exactamente En ese evento Están allí participando Pues nada más y nada menos Que Gabriel Rodríguez Con su máquina La Criatura Y allí está el Titan Con su Supra Creo ¿Verdad? Así que yo Les deseo Muchas felicidades Cuando vemos esa Mira fíjate Que cuando yo veo Esa bandera ¿No? ¿Qué tú ves ahí? Happiness Cuando vemos la bandera De Estados Unidos Ya sea de Estados Unidos Ya sea de Puerto Rico De donde sea De donde sea Nos sentimos súper Pero que súper Súper Orgullosos Y el que se crea Perdón Japón El que se crea Que el Jamborí Es fácil No es fácil Señoras y señores Allí hay que pelear Es el evento De drag Más grande Que tiene Australia ¿Ah? Pelear Bueno Tú sabes lo que yo quiero decir Tú sabes lo que yo quiero decir Porque siempre hay pelea Se matan Siempre hay pelea Bueno La Criatura Cualificó ¿Qué? La Criatura Cualificó ¿Qué? Creo que es número uno Cualificó número uno Porque lo tengo por aquí Mira aquí Gabriel Cualificó Número uno 6-0 2-38 Y después Siguen por ahí Otros Por aquí Bombi Léeme acá Léeme acá No, llega Rocky 7-21 Ajá Tengo Rocky Tengo Rocky Vamos a ver si Lo tenemos por ahí El Pac-Man Aquí está De cuatro cilindros ¿Vale? En otra pista Ahí está Pac-Man Vemos ahí El Pac-Man 6.47 Probando Nada más Y nada más ¿Cuántos cambios que hicieron? Hicieron cambios Muchos cambios Yo me imagino Que en este evento El Pac se bota Él quiere obtener Su récord allí ¿Verdad? Pero No es lo mismo Vamos a ver No es lo mismo En su casa Y él está en el patio Casi siempre Cuando tú Corres En el patio De tu casa Se te hace un poquito Más fácil Creo yo ¿Qué tú crees de eso? Están todas las piezas cerca Everything is there for you No pressure No nothing Es correcto Es correcto Pero tenemos Léeme por aquí Que este quedó segundo Jay Sadek Ajá Bosch Motorsports Ok Entonces sigue Chris Tide Paul Humayette Quinton Nudd Jason Frost TJ Graham Nather Nather Los que cualificaron ¿Esos son los nombres? Shane Seawright Vince Rigoli Varum Sharma Y Perry Bullivant Así es que Los tenemos ahí Y fíjate que Aquí nos dicen Que ¿Qué es lo que me dice Hugo por aquí? Animal Aníbal Aníbal 601 Y Hugo dice Hoy se cumple un año De mi salida Hacia Australia 2017 Jay Sadek Eso fue hace tiempo Ya verdad Un año Ya hace un año Y salió último Fíjate No He made it He made it There's a couple of people Over there right now La están pasando bien Claro que sí Claro que sí Y dice Ahora Full Chassis Es Full Chassis Dice Rolito Rolito dice que su auto Es Full Chassis Rolito Nosotros le deseamos Muchísima suerte Porque el año pasado Fíjate que Estaba Escudería McTech Implantó su récord allá ¿Verdad? Y Este año Pues no hay No está McTech Pero sí Está nuestro Gabriel Rodríguez Y Gary White Y Gary White Un aplauso para Gary White De Titan Motorsport De Titan Motorsport Yo les deseo Muchísima suerte No es fácil Yo te lo sigo diciendo Bombi No es fácil En un evento Como este Drag Racing Es el evento más grande De Australia Y pues Vamos a ver Después de eso ¿A dónde nos vamos? Orlando Speed World Orlando Speed World Que tenemos Tremendo evento Eso sucede Desde el 26 Al 28 de octubre Battle of the Titans A la vuelta de la esquina Sport Camp Challenge Ok ¿Y qué tenemos por ahí? Pues tremendo Tremendo evento No No Es going to be good You better show up Get your card Get your shirt Get everything Ya los La semana pasada El señor Aussie Anunció Que vamos a tener Las tablillas A 10 dólares Todo el que quiera Esa tablilla Pues la puede ordenar ¿Verdad? O la compren Allí en la pista O lo llaman Llaman a Aussie Le dicen Guárdame una Ok Y la vamos a tener Por allí ¿No? Y se van rápido You gotta buy them No Tienes que tener La tuya Tienes que tener La tuya De inmediato Mira esto En Maryland Soyan buscando Hacer números mejores Maryland En Maryland Eso será en Maryland Sí ¿No? ¿Qué más tenemos Por aquí hoy? ¿Qué está pasando En la pista De Orlando Speed War En el día de hoy? ¿Qué tenemos? Tenemos un evento Hoy 25 BOP Racing Products Y hoy tenemos Un día Bastante bueno ¿Verdad? Tenemos un día Perfecto Para irnos Allí A Orlando Speed War Para el BLP ¿Verdad? Oh Mata Se me pidió Un saludito Tengo un saludito Por ahí A Cheito Gómez Y a su equipo De trabajo De ya De Arecibo Motorsports Que ya mismo Vienen con la gran sorpresa Saludos a ellos Y que todo Siga saliendo bien Bueno pues suerte Saludos Cheito Y saluditos para Cheito Ya pronto lo vamos A tener por aquí Muchos cambios Muchos cambios Muchas cosas Pues ya saben Dios es grande Cheito No te preocupes Me dicen aquí ¿Qué? No ¿Cómo va a ser? I know that I know that Yeah I know that Actually He not No Ah ok Ok Fíjate que El Soyán Va a buscar Los numeritos Eso Se va a estar Llevando a cabo En octubre 31 A noviembre 4 ¿Verdad? A noviembre 4 Hugo Que tremendo eres ¿Cómo así? Magda Magda Mucha lluvia Breaking news Mucha agua Breaking news Breaking news ¿Qué pasó? Dice Orlando Speedworld Ajá Que atención Todos los corredores De la NHRA De BLP Ajá Que debido a las consecuencias del tiempo Ah ok 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 Que desgraciadamente Cancelado Van a tener que cancelarlo Hasta septiembre 15 No cancelarlo No Posponerlo hasta septiembre 15 Lo pospone Ok Si tienes un jet ski Estás bienvenido ¿Cómo va a ser el jet ski? Por favor Es la lluvia La lluvia aquí en la Florida Bueno el evento de hoy De BLP Ha sido cancelado Para septiembre 15 En posada en la pista Así es que Lo han pospuesto ¿Verdad? Para septiembre 15 15 Así es que Ahora ¿Para dónde nos vamos? ¿No? ¿Y qué cosa se puede? Pues vamos a hacer lo siguiente ¿No? Fácil Fácil ¿Nos vamos para dónde? Con esta en la internet Tenemos una llamadita por ahí Nos indican Vamos a ver Vamos a tomarla Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Coqueto Saludos ¿Cómo estamos Coqueto? ¿Todo bien? Coqueto ¿Está pasando seguro? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Muy bien La lluvia Pero para adelante Hay lluvia Acaban de cancelar ¿Verdad? Han cancelado el evento de hoy De De Orlando BLP En Orlando Speedwork Así es Para septiembre 15 Para septiembre 15 Lo vamos a tener Así es que ¿Verdad? Está lloviendo muchísimo Para acá últimamente Así es que Y si ellos lo cancelan Es por algo ¿Me entiendes? Hay agua en posada Hay agua en posada No han podido Y ellos no quieren Olvídate La seguridad No quieren arriesgar Los corredores Claro que sí Sí mismo es Acá en Puerto Rico También está lloviéndolo Hoy acá en Puerto Rico Hay eventos De Rotores vs Pistones Oh que bien Que hoy estaremos Dándole el gran recibimiento Al Team Puerto Rico Que nos estuvo representando Ayer en los eventos De ACCO New Jersey Los Panamericanos Que bien Hoy le estamos dando El recibimiento A todos los corredores Que pues representaron A Puerto Rico Y sacaron la cara Por los puertorriqueños Allá Por Puerto Rico Aunque no ganamos Pero Siempre lucimos muy bien Por allá Ya tú sabes Estamos ahí En breve Entrar para allá Que fantástico Y sé que No te puedes perder Este gran evento El Sport Camp Challenge I know that Muchachos Eso lo que se va a esperar Es casa llena Ahí en Orlando Speed World De verdad Eso va a estar ahí Para pelos De verdad Eso es algo para la historia Algo para la historia Eso va a estar muy bueno De verdad Saquen pasaje De Australia Y vamos a decirle Que saquen pasaje Pero Nuno Déjame preguntarte algo De el señor Nuno Este señor Que tuvo un accidente Por allá ¿Cómo se encuentra? Pues mira Este Nuestro amigo Nuno Pues gracias a Dios Está muy bien Ya Él está allá Reposando en su casa Ya le dieron de alta El día de ayer Si no fue ayer Fue antiel Pero yo creo que fue ayer Ok Que le dieron de alta Fue un accidente Que bien lamentable Que no estaba en las manos De nosotros Y bueno Se viste los videos Todo Y lo más triste Que era Él era el homenajeado Del evento Que se estaba Rindiendo tributos En el evento Y teníamos muchas cosas Para hablar de él Este Muchas placas Para darle de él Sobre reconocimiento Sobre su trayectoria Y pues Le hicieron una entrevista También Y fue un golpe Bien duro Fue algo Un golpe bien duro Porque Si Si La cosa fue Que Que la gente Del Bad Boy El dueño Kike Bad Boy También era Homenajeado Del evento También Él también Estaba homenajeado El que también Lo accidentó A él También Que se llama El jeep Se llamaba El Bad Boy Racing Si 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 Tremenda máquina Pues este jeep El dueño del jeep También era Homenajeado del evento Lo único que El homenajeado principal Era Eran uno Si Pero que eran Tres homenajeados Y se nos fueron dos Ese día Como quien dice Lastimado Uno con ese accidente Y el dueño del jeep Que también Perdió su jeep Pero nada Nada que lamentar Gracias a Dios Ya uno está muy bien Si exactamente Pero siempre Las oraciones de la gente Se Tenemos siempre Que exhortar Al media Verdad que si Nosotros mismos Tenemos que estar Muy pendientes Porque cualquier cosa Puede suceder Si Me entiendes Y estamos expuestos Nosotros estamos expuestos A accidentes como eso Claro que si Y eso es algo Que puede suceder En cualquier momento En cualquier momento Se puede salir la goma Como se le salió a ese jeep Oye Que algo fue impresionante Como se vio eso Y Pues Desgraciadamente Pues Nosotros Nosotros estamos expuestos Por eso firmamos Es un papelito Y Pero Tenemos Tenemos que tener Extra cuidado Para En un caso así Y fíjate que yo siempre Estoy a la expectativa Y yo siempre estoy pensando Cuando arranca Un auto O Lo veo que se desvía Yo pego a correr De antemano Y pierdo la foto Yo tengo que estar Super ready Yo siempre lo hago El auto no te va a avisar Que se va a perder la goma Ni nada Es correcto Entonces Lamentablemente Así es Mucho ojo Por lo menos Los que están grabando Como esa gente de JRS Ellos siempre deben estar Muy Muy pendientes Porque casi siempre Los que tiran fotos Pues casi siempre Tiran la foto Y sacan la cámara Allá para un lado Ya siguen mirando La carrera O algo Están un poco más pendientes Pero los que están Tomando video Grabando el video De la carrera Eso sí que son los que Están pendientes De la cámara Que están grabando Bien el carro Que no se desvíen De la cámara Por otro lado ¿Sabe qué? Pues Uno se confió Un poquito ahí Sin querer Pero gracias a Dios Nada que lamentarle ¿Verdad? Yo digo que Que pues Dios Tiene un propósito Para él Y le dio otra Otra oportunidad Porque de verdad Lo salvó La cámara Que tenía La goma Dios la cámara Y la cámara Aunque lo cortó Que le partió Que le tuvieron Que haber cogido puntos Pues la cámara Lo salvó Porque si no llega A tener la cámara Fuera bien sólido El cantazo Con una goma Dios mío Yo te imaginas Yo vi el video Es que yo lo vi Eso fue un impacto Que parece Parece de mentira Parece algo Sí, sí Pero de verdad Ya Gracias a Dios Está todo bien Ya está en su casa Reposando Y el primero de septiembre Se le va a cantar Cumpleaños En la pista En Guanadilla Se le va a celebrar Su cumpleaños allí Esa gente Que lo quiere mucho Que pueden darle Su support allí Le pueden dar Su cariño Espefárselo allí De frente ese día En Guanadilla El primero de septiembre Se llama Nuno Hay Nuno para largo Claro que sí Juan Nuno López Yo personalmente No lo conozco Pero mis respetos Para este gran señor ¿Verdad? Que sí Que lleva muchísimos años ¿Verdad? Mucha trayectoria Claro que sí Mucha trayectoria Más en los eventos De la arena Y fango Del soundtrack Le gusta mucho a él Oh qué bien Qué bien Ya tú sabes Nos alegramos mucho Que él esté bien Ahora Vamos a enfocarnos Un poquito ¿Qué piensas De este gran evento El Sport Compact Challenge Hablando así rapidito Y luego nos movemos Al Jamborí Claro 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 Pues mira El Sport Compact Challenge Yo les recomiendo A la gente Que se den cita Que es un evento Para la historia Esa gente de Australia De Australia Vienen a invadir acá A United State Acá en Orlando Los mejores autos De Australia Van a decir presente Que hay unos poderosos Matches que ya Se están cuadrando acá Que ya No sé si lo han visto Que por lo menos Está Ya el match Se va a dar De Rock Harvey Un Celica color blanco Que se va a encontrar acá La criatura Que también están allá Ellos Representando Ahí en el Jamborí Pero se va a dar El match acá La gente de Titan Motorsport El antiguo Ecano Como lo conoce mucha gente Que se Cuando pisó Estados Unidos El año pasado La gente Se quería verlo Para todos lados Las pistas Y querían verlo En el Sport Compact Pero no se pudo dar Pero gracias a Dios Este año Si se va a poder dar Y tiene un poderoso match Contra la gente De Mexter Lab Que todo hace un tremendo Carrerón En la zona de los 5-7 Coqueto Vamos a ver Si el auto Que no tiene nombre Se enfrenta A Mexter Lab Así mismo Bueno La gente lo conoce Ahora mismo Por Titan Motorsport Pero no tiene nombre Yo le digo Casper 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 ¿Qué piensas Casper? El Casper ¿Verdad? Coqueto El Casper Y ya Wow Si, si También uno de los duelos Que también va a estar Bien interesante Ese día del evento De Sport Compact Que va a ser el 27 Pero lo menos Esas carreras Se van a hacer el 27 Sábado 27 Es la guerra Digo yo De los Nissan Más rápidos del planeta Antes Nissan Más rápido del planeta Estaba en Australia Que es de la gente De Scott Porter Y se estará enfrentando Al otro ahora Que es Nissan Más rápido La gente De Las Cano Racing Que eso va a ser Un carrerón En los 6-0 De verdad De verdad que no se pueden Perder eso Que es Sumamente ready Para los fanáticos De los Nissan Que hay mucha gente Que son fanáticos De los Nissan De verdad que no se pueden Se fue Ahí se nos fue La gente quiere ver A Jeff Racing Que está corriendo Allí en Australia En el Jamborí Él supuestamente Ya dijeron Que viene con un carro Nuevo para acá Le esperaban que viniera Con el Eclipse Que es el más carro Que es el más conocido Que él tiene Pero ayer Él entrenó Un proyecto nuevo Que supuestamente Es el que van ahora A traer para acá Para Orlando Y a Jeff Racing Lo tenían con la gente De Tecnotoy Tecnotoy Es un Nissan También que está corriendo La zona de los 6-3 Muy bueno Masworth Con mi como se le conoce Por ahí Exacto Y fíjate Coqueto Que últimamente Decían por ahí Porque tú sabes Que los haters Siempre hay bastante haters ¿Quién? Haters Muchos haters Yo no sabía Que eran Y entonces Entonces Por ahí Como que se escuchó algo Que Mectec Pues no venía Escudería Mectec Y que Ya tú sabes Pues no ¿Qué te dijo el viejo? Pues no Toda Toda La escudería Mectec Se presenta Esos días Toda Toda Y cuando yo te digo Toda Ya tú debes saber Ok ahora exactamente Tú dices toda La gente dice toda Y ya todo el mundo piensa Pues van ahí Rafaelito Van Mestelda El Corvette Ajá Este Todo Pero la gente Está preguntando Por el querendón De Puerto Rico Pues claro que sí ¿Qué tú me puedes decir Del humilde? Pues claro que sí ¿Y ya también? Yo te lo digo Claro que sí Viene 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 Gente nada más De verdad El humilde Es un carro Que representa mucho El puertorriqueño De verdad Y es por el estilo De caja Que un Toyota 1006 Sabe Pues todo hecho En Puerto Rico Y todo eso Y ha ganado Muchas victorias Y pues El puertorriqueño Lo conoce ya Mucho ese carro Y pues el nombre Del humilde Le cae Le cae muy bien Y yo sé que Cuando dicen Que el humilde Va a estar aquí El humilde Está llenando eso De verdad Qué bueno eso Vamos a ver Vamos a ver Porque es que Tiene que haber gente Claro Claro De verdad que sí De verdad que eso Va a ser un eventazo Súper bueno Ya vea El puertorriqueño Que está representando Allá en el evento Del Jamborí La gente de Don Aníbal La criatura Que está haciendo Tremendo papelón allá Me dijeron que Ella está cualificando En la primera En la primera posición Ya en los lados Del evento Del Jamborí Sí Así que vamos a ver Cómo sale La gente de la criatura De verdad Que se está viviendo Una experiencia Súper brutal Lo veo ahí En los videos Con Rocky Gozando Sí Todo el mundo El carisma De cómo somos Los puertorriqueños De fiestero Que cualquier cosa Lo celebramos Haciendo fiesta Haciendo fiesta Y fíjate Que está por allí Está por allí Gary White Sí Ok Un aplauso para Gary White The man who is the legend Right Es un duro Nosotros tenemos Que estar muy orgullosos Porque de parte De Estados Unidos Tenemos ese gran team Que está allí En el Jamborí Representando los colores Y eso pues Deja mucho que decir Seguro que sí Y precisamente De Titan Motorsport Ya Bueno pues Coqueto Pues muchísimas gracias Por esa gran información ¿Verdad? Gracias a usted Por la entrevista Siempre eres bienvenido ¿Verdad? Aquí a Revoluciones Por mi Amén 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 Gracias por sacar Un ratito de tu tiempo ¿Verdad? Y hablarnos Claro De lo que al mundo Le gusta La fiebre La aceleración Nada Lo que le digo Es que nos esperen En septiembre Voy a estar ahora En el evento Antes de octubre En el evento De septiembre 8 y 9 Ahí en Orlando Speed World Ok Y ya tú sabes Sport Compact Que se den cita Y espero que mi amigo Hugo Se dé la vuelta Por allí Que yo quiero estar Allí con este Maestro De la narración De verdad El gran Hugo Que le mando saludos Si está por ahí Escuchando Que yo sé que siempre Está pendiente Al programa Claro Que le mando saludos Y muchas bendiciones Y salud Que los vamos allá En Orlando Si Dios permite Así que Gracias a ustedes Por la entrevista Bendiciones Y ahorita para Salinas Speedway Salinas Speedway Rotores vs. Pistones La que hay Ok Te me cuida muchacho Gracias Coqueto Te cuida Gracias Bueno ese fue Coqueto Directamente desde Puerto Rico Contando un poquito ¿Verdad? Y Ay Tenemos a Omar Barbosa Dímelo 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 Omi no tiene que decir Porque déjame decirte Omi no se pierde un evento No, no Están bregando con la máquina Muchos cambios Tiene la máquina Yo sé que él tiene la máquina Él puede impresionar también No viene, viene Ok Porque nosotros lo que queremos En eventos como este Donde se presentan en octubre Que tenemos el año completo Para bregar con nuestras máquinas Para ponerlas al día Para los chasistas Los pintores Todos Todos tienen Un Algo Muy importante ¿Verdad que sí? They have to show off The car The paint Everything No, 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 no Que eso es muy importante Y ahí vienen los teams Por eso es que Estamos muy contentos Porque cada cual Tiene su team Unos cocinan Unos mecanean Ok Y no podemos dejar Los pickman Oye, vamos a hablar De los pickman Que tienen un rol Muy importante En las carreras Así que Mi respeto Para todos Todos Los pickman Sí, no Porque hay que linearle El auto bien Si no Wyatt se va Para el lado Perdiste Bueno Vamos a un corte comercial Ahí al chico De los controles Vamos a Ya está ready Regresamos en un minuto No lo quites Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y Bestia Azul Búscalos hoy En Advanced Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Hey Estudiar es la clave Del éxito Para estudiar Mecánica Racing Mecánica Diesel Soldadura O mecánica Con Fuel Injection Meg Tech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Meg Tech Institute Tiene horarios Diburros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail A OIT Meg Tech Institute Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación Y programación De computadoras Bus controles Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación Y montura De sistemas Turbo Intake Maniford Fuel Rails Además Wilding Harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó Una llanta Tiene las gomas Gastar Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros Y gomas Nuevas Y usadas Para todo tipo De aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos Y montamos Todo tipo De gomas Si de gomas Y aros Se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance Y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas Nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Ready Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready Para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cars Además contamos Con el servicio de Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856-200-7911 Lechonera La Jibarita Donde la comida y la familia Se unen en un solo lugar La mejor comida latina La encuentras en la lechonera La Jibarita Con deliciosos combos De lunes a viernes Cuarto de pollo O pollo fricace Dos acompañantes 4.95 Y el combo de la semana El delicioso lechón al carbón O medio pollo Con tres acompañantes 9.50 Abiertos los 7 días De la semana Recuerda que estamos Bajo nueva administración Y tenemos música en vivo Fines de semana Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard Con teléfono 407-757-0600 Lechonera La Jibarita Father and Sons Auto Repair and Tobin Service En el 1241 West Memorial Boulevard En Lakeland, Florida Es tu centro de servicio preventivo Y de reparación Para autos americanos E importados Flush de coolant Cambio de aceite y filtro Cambio de aceite de transmisión Diagnóstico de luz De check engine Prendida Venta de gomas nuevas Y usadas De todos los tamaños Montura Balance de gomas Y alineamiento Se reparan aire acondicionado Heater Frenos Transmisiones automáticas Y motores Todo esto y mucho más En Father and Sons Auto Repair en Lakeland Teléfono 863-682-2791 Eso es 863-682-2791 Ya escuchando Revoluciones por Minuto Este que te saluda Don Omar Marta de Combo Sigue en sintonía Muy buenas tardes Muy buenas tardes Saludos a Will Oh yeah Oye Están por ahí Escuchando En un ratito Vamos otra vez a los saludos Bueno pero vamos a tomar Esta llamada Adelante esta señora Buenas tardes Dímelo Dímelo Uh uh ¿Quién es? Wow ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bombi? ¿Bombi está bien? Sí, Obis Sí ¿Cómo estamos Obis? ¿Todo bien? ¡Wow! Yo no conocía la voz de Obis Por eso yo me estoy riendo Porque es Obis Oye Te descubre Te descubre Bombi Rápido por la voz El tono de voz Omi Cuéntanos de la máquina Muchos cambios Omi Cuéntanos Me conoce Bueno estamos trabajando Estamos trabajando en Como dicen por ahí En silencio Pero sin hacer ruido Eso vale Eso vale Con las llaves Eso vale Dice Luis Con las llaves Con las llaves No Muchos cambios en la máquina Viene el fruto ya mismo Con el aprieta y afloja Seguro que sí Oye Omi ¿Estás ready Para el Del 26 al 28? ¿Estás ready De octubre? Definitivamente Para ese evento Estamos Eso vale Eso vale Lo dijo ahí Lo dijo Omi Lo dijo Omi Ustedes tienen Ustedes tienen La premier de eso Ok Estamos trabajando fuerte A ver si podemos Aparecer el 8 Que bien Que bien Sabemos que va a ser Tremendo evento ¿Verdad? Muy competitivo De todas partes Del mundo Esperamos Esperamos Autos Aquí en el Orlando Speward Este evento Para la historia Como todos los años ¿Verdad? Muy esperado Así es que Omi Muchachos Muchachos Ustedes tienen Porque ustedes son Del patio Tienen que estar Por eso llamo Por eso llamo Porque una de las Principales ideas Del sacrificio Ha sido para Representar a nosotros De aquí del patio De Orlando Y Eso vale Con mucho orgullo Me atrevo a decir Que venimos con una Máquina Bien competitiva Para categoría Bien competitiva Aquí no hemos Escatimado Ni lo que estamos Poniendo a prueba Hace tiempo Como ustedes saben Que yo llevo En este proyecto Y Y quiero estar Competitivo No y ahí está Ahí está Y viene Y viene Y viene Sabemos que hay Muchos por ahí Que se te quieren Parar al lado Lo que pasa es que Mira Esto es como todo El que se quiera Parar al lado Que se pare Si eso es para coger Eso es así Esa es la actitud Quieren verle El primer pase Primero Porque Tú me conoces En este Yo soy el que Si llego callado Como yo digo El que se quiera Coger Que se para Eso es así Así es que No tengo que decirlo Dos veces Se lo dice una vez Y vamos Para la línea Ahora La categoría está buena Venimos a A competir En la categoría Te lo digo seriamente Que bien El sacrificio Que estoy haciendo En este vehículo Es fuerte Si Vengo con Vengo con hambre A competir No te pregunto Cuánto Porque No, no Chállese Le dice cuánto El cuánto ¿Para cuándo? Oye El equipo De trabajo Que estamos Que escogí Para Para la máquina Para trabajar Por la máquina Se ha aprobado Ok Han dado Muy buenos números Seguro que sí Nos hemos puesto De acuerdo Aquí no estamos Para nadie Aquí estamos Para competir No quiero ser El número uno Pero tampoco Quiero ser El número dos Eso Eso va Venimos a competir Y venimos Por lo menos A representar La feria central En grande Qué bueno Hombre El chofer De la máquina Para el evento Grande ¿Quiénes son? ¿Quiénes? El que siempre Ha estado conmigo Desde que empecé La fiebre motora Carlito Santiago Eso es Carlito Se monta Sí Carlito Anda pal carajo Seguro que sí Aguanten Aguanten ahora Ahí no hay Ahí no hay Nada escondido Y ningún misterio También tenemos Un proyecto Que sacamos nosotros Aquí del patio Como yo digo Que se llama Gajechi Aparanca Una tarde Gajechi Que es de Carlos León Que es un hermano más Que se ha unido A este proyecto Y ha estado conmigo Desde el principio Gracias a él Qué bueno Nos hemos movido A tener los cajos Cogiendo Ok Y De verdad Estoy sorprendido De lo que hemos Ejecutado Yo no sé mucho De caso Lo mío es la fiebre Y la velocidad Pero nos sentimos A gusto Ha sido un sacrificio Bien alto Ha sido unos sueños De mucho tiempo Que se han querido cumplir Y yo sé Que van a pasar Eso es así Positivo siempre Omi ¿Sabes cómo es esto? Siempre Lo gira el par lado Y lo mejor es el familia Eso es así Bueno Por allí estaremos Por ahí estaremos ¿Verdad? Ustedes siempre Han sido bienvenidos Conmigo Siempre han estado Conmigo desde el día 1 Donde te la fiebre Todos Gracias Ustedes me conocen Y siempre Nos apoyamos Nos damos la mano Pero lo más importante Es que el sentimiento Siempre ha sido De corazón De estar parado Gracias a mí Saludos a ti 16 años Ya cumplidos Aquí Así es que 16 años Cogiendo llevo aquí Y si no le da la lengua Que tienen Que compren otra Eso es Mira compi Tienen guille Tienen guille Poeta Un abrazo A Fernando Si no guille Poeta Esto me gusta Tampoco lloro No Y si Carlito te habla Ese es otro poeta También Ese es otro poeta Es que ellos Mira Lo llevan en la sangre Ellos Lo que sale En nitro Proper spanish Esto es una pasión Y es lo mismo Como Yo no digo Amigo ni hermano Que hemos estado Varejados un poquito Yo digo Mi primo Como siempre nos hemos dicho Y Fernando Exacto Exacto No hace falta Esperamos que nos juntemos pronto Tú lo sabes Que mejor Que el del 26 Al 28 Uno de esos dos días En la carrera Tiene que ir Fernando Ok Está la botella negra Está la botella negra Estamos bien Muchas gracias Si hay botella negra No hay nada Te cuido Homie Gracias Bueno yo quiero En esa botella negra Que ahora En esa botella negra Válgame Dios Bueno Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Le habla John Vincent John Vincent ¿Cómo estamos John? ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios Este Me excuso No pude estar Con ustedes Pero mentalmente Y ahora aquí Conectado Que acabo de conectarme Pues Este Hay que decir Presente Y no podía quedarme Sin dar mi consejito De hoy Porque imagínate Seguro que sí Estaban unos compromisos Personales Y me tenía ya El cuerpo Las hormiguitas Como dice uno Trabajando en el sistema Oye Oye John Antes de que te vayas Y que vayas A lo que vas a decir Ahora Tenemos a Orlando Ríos Por ahí Dice Saludos cordiales Del team La Mole Ríos Y queremos Que Orlando Nos diga Que día se presenta Yo creo que es el 8 Vamos para allá A ver la pelea Es algo en septiembre Pero que nos digan Vamos para allá A ver la pelea Ok Ok Vamos para encima Adelante El consejito El consejito De hoy es corto Y preciso Ok Quiero recordarle A todo Todo corredor Que ya Estén en sus ajustes Que empiezan Con sus carritos De calle Y empiezan A correr los tiempos De los 12 11 Recuerden que cuando Corren 11.50 Ya el carro Hay que meterle Roll Val Roll Val Que tiene que ser Estudo cromón Y de 1 y 5 octavos De 8 puntos O 12 en adelante Que bien Justo significa Verdad Los agarres que lleva Pero Eso es Verdad Un orejito Para estos muchachitos Que están empezando Ahora Que se dedican A meterle El dinerito Al motor Y se olvidan De su seguridad Recuerden que para mí La seguridad Es primero Y Y usted Si corre 11.50 A 12.49 Vaya trabajando Con el Roll Val Que eso es Vital Ahí estamos Y saludos A mi hermanito Luis Que está por ahí Tranquilo Está tranquilo Estoy amanecido Está tranquilo Estoy amanecido Haciendo Trabajita Estoy esperando Hablamos después Gracias John Gracias John Bueno pues Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mitas y mitad Mitas y mitad Porque entiendes Mitas y mitad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Orlando? Yo es bueno Cuéntanos Todo bien Gracias a Dios Estamos gozando Estamos ready Para el 8 de septiembre En la discoteca Guild La única pelea La única pelea Que va a tener Alexander Lamolio Río Aquí en Orlando Estamos hablando De un muchacho Que está clasificado Número 5 El 8 de septiembre 8 de septiembre Ok Para allá vamos Para allá vamos El viernes Mira pueden ir El viernes al pesaje Que eso es Eso es un show A nivel profesional ¿A qué hora? De peleadores Amateur ¿A qué hora? A las 5 el sábado Empiezan las peleas Pero el viernes ya Desde las 7 Empieza el pesaje Ah bueno Ayúdeme a todo el guild El guild En la discoteca Que yo te voy a seguir Pasando en Facebook Yo tengo todo Posteado bien chévere Ok Pero va a ser Tremenda guerra Porque esto Lo estamos haciendo A nivel profesional Para levantar La juventud En la cuestión Amateur Que nos están dejando En la parte de atrás Y por eso decidimos Hacer este evento A nivel profesional Pero con Amateur Ok Eso es así Árbitros profesionales De la UE Árbitros profesionales El mismo árbitro Que estuvo en la pelea Del pitufo Ok Ok Y más Vamos a tener Los USA Boxing Oficial Que son los que Escoge los muchachos Para el Team Olímpico De Estados Unidos Ay que bien Ah que bueno Todo va regido Por la USA Boxing Porque ya estamos A ley de dos torneos Para que Alexander De la Mole Río Haga el Team Olímpico De Estados Unidos Eso vale Eso vale Que bien Que bien Estamos hablando De un boricua Ajá Fíjate que nosotros Venimos viendo La Mole Desde pequeñito Desde pequeñito Lo venimos viendo Desde que cogía Cocotazo Exactamente Desde que cogía Cocotazo Así mismo Y déjame decirte Este niño Olvídate Y su papá Que es Mafia Ebru Pues ahora lo lleva Ya tú sabes Eso es así El nombre le queda Estamos a otro nivel Estamos La Mole Estamos a otro nivel Ya gracias a Dios Este Clasificado número 5 A nivel nacional Con solamente 25 peleas Amateur Eso vale Ok Si O sea que Donde él ha llegado Con 25 peleas A otro le toman 100 o 150 peleas Ok Orlando Vamos rapidito Rapidito ¿Qué día es que se presenta? Porque allí el público Tiene que decir presente Porque tienen que ver Este gran chico ¿Verdad? La Mole Comenzando Y por primera vez Ahora aquí ¿Qué día? Y a qué hora El público Tiene que estar allí Que tenemos Las líneas llenas El 8 de septiembre El 8 de septiembre En la discoteca Guild Ok En Orlando El 8 de septiembre Las puertas abren De las 5 en adelante Para las peleas Pero viernes Estaremos en el pesaje Así es que por allí Vamos a estar El viernes en el pesaje Ok Oficial Ese es el pesaje oficial Todo bien chévere Árbitros profesionales Esto corre por la USA Boxing Es de Antonio Alvelo También Es el promotor Antonio Alvelo Jr. El promotor del evento Que vamos Lo que estamos bregando Es Este evento Es el primero que arranca A ese nivel Aquí en la Florida Para después viajar A Puerto Rico Puerto Rico Contra Florida Vale Y después viceversa Vamos a traer Los muchachos De Puerto Rico A pelear en la Florida O sea Ya esto se salió De proporción Se nos salieron De las manos Ya nos están retando En Puerto Rico Este Estamos gozando Por eso Porque cuando te retan Es porque Hay calidad Nosotros estamos buscando Lo mejor de lo mejor Ok Bueno pues El 8 de septiembre En la discoteca Gil En Orlando Perfecto Allí nos vemos Y me voy a poner En comunicación contigo Después Ok Orlando Ok Gracias Gracias Próxima llamada Adelante Estás en el aire Adelante Hello Hola Marda Hola Cholo ¿Cómo estás Cholo? Hola ¿Cómo estamos? Aquí Ya tú sabes Aquí en la casita Pilo Oyendo el show Ok Pues que bien Eso vale ¿Cómo estás? Bien 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 Por ahí Yo conozco El 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 socio De Luis Hernández De la Condesa El Gochinche Está por aquí Fernando El Fernando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí No te escuché ¿Qué pasó? Saludos Es el socio De la Condesa El Gochinche Ah Luis Hernández Cómo no Que gochinche Que gochinche De los Hernández Yo estoy aquí Todos los días Escribíse Mira no me digas ¿Cuándo lo va a estar? Hoy bien sábado Déjame tranquilo Cuando soy el sábado Déjame descansar Chololito No seas malo Eso no falla Eso es de las 10 Hasta la 1 Hasta la 1 Gracias compañero Gracias por el apoyo Siempre hermano mío Un abrazo Ok Ok igual No pero más de aquí Ya tú sabes Ahí este A felicitar la gente Que se encuentran Allá arriba No te oímos bien Chololito No se escucha Muy bien Es que tiene el radio No te oímos bien Chololito Es que tiene el radio Prendido Y está en el teléfono Bájame el radio Y ahí vas a poder Claro El radio está bien En el carro Ahora me oye bien Sí, sí, sí Sí Rapidito Que lo que quedan Son un minuto Un minuto Tenemos A darte información De Jerry Que ya tú sabes Que le estábamos Dando el frente En Carbol Fiber Y ahí estamos Bregando A ver si le puedes Poner algo De negro En aluminio Ok Porque ya tú sabes Que para correr De cinta Hay que tener Largo de aluminio Porque si no Hacen capum Alright Y hay que darle Competencia A los nenes Que se van a parar Allí Que tienen Todo Bien ya Ok Bueno Pero a ellos Le deseamos Muchísima suerte Ahí vamos a ver Porque ya tú sabes De 80 para arriba De 80 para arriba Hay que meterle Aluminio Eso es así Y vienen los cambios Y vienen los cambios Y vienen los cambios Muchachos Escondidos Y a soltarte Los caballos Ok Que separen Hay que meter Para que no se boquen Para que no se boquen Bueno Chololito Ya no queda Tiempo para más La próxima semana Oye Vente para acá Para el show Yo sé que tú tienes Muchas cosas que decir Ah Fernando Para que hable de fiebre También A quién A quién A Fernando Bueno señoras y señores Ya no queda tiempo Para más Pero les quiero recordar Freak out car and bike show El 20 de octubre No se lo pueden perder Ok Así es que ya lo saben Saluditos a todos Muchísimas gracias A toda esa gente Que estuvo ahí En sintonía Nos vemos la próxima semana Con mucho más Que la fiebre Oye Lo que comienza la fiebre Yo voy a montarla En la grande 10.30 Ando en la chica Bien pegao Corriendo a mi revolución Tu no se pido A celebrar la evolución Yo fui mal gritao En la grande 10.30 No tengo la evolución Marijando Ando en la chica Bien pegao Corriendo a mi revolución